Se refirió también al tema el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monchever, R.N., si no me equivoco, frente al tema de Fulvio Rossi, sus estudios, dónde llegó a estar, y sobre particularmente si tiene relación el tema de legalizar la marihuana y combatir el narcotráfico. Rossi se jacta de que él estudió medicina, que llegó a ser senador, y que pese a fumar marihuana le ha ido bien en su vida. Lamentablemente, muchos de los que han comenzado con ese mismo consumo esporádico han terminado en clínicas de rehabilitación. Nicolás Monchever, presidente de la Cámara de Diputados. Eso es cierto, pero como dice Macarena, también uno tiene que tener criterio, y hay mucha gente que consume marihuana y labura, muchos artistas, que componen con la ayuda de la marihuana, que le genera creatividad. O sea, no sé, yo no soy quien para... Lo que pasa es que si no por eso mucha gente lo haga y funcione bien, significa que va a estar permitido. Hay mucha gente que también, por ejemplo, consume cocaína y funciona perfectamente bien diariamente, pero no por eso va a estar bien o va a estar bien. Lo que pasa es que yo creo que hay un tema... Yo creo que hay un tema que no se puede desconocer y tiene que ver con el tema... Y son varios temas, por ejemplo, con la prostitución. La prostitución está en todas partes y hay que regularizarla. El consumo de marihuana es una realidad. La gente se fuma marihuana, hay mucho consumo de marihuana, vivimos al lado de países que son cultivadores de marihuana. Pero ¿cómo? Si no es ilegal, igual se consume. Hay que se cree que porque las cosas son ilegales no se consumen. Es cuando más se consume, es más caro. Yo creo que hay que variar el tema de manera seria y decir, a ver, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Porque lo que se está haciendo no está funcionando. O sea, cámbiale toda esa frase. No, porque nos quedamos en puro blan blan. Pese a fumar marihuana, pese a tomar alcohol. A ver. A toda esa frase le cambiáis. Pese a fumar marihuana le ponéis, pese a fumar alcohol. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Pero ¿sabís qué? ¿Algo cual? Hay que ser súper sincero en algo. Y yo, bueno, en esta pasada, digamos, tengo que reconocer, digamos, a Nicolás Mockenberg, digamos, que está hablando con un hecho factico, está hablando con la verdad. Porque, por ejemplo, hablemos de un país. Solo un país que es reconocido donde son la marihuana, que es considerada como una droga blanda, se puede consumir, digamos, desde turísticamente hasta nacionalmente en orgullo. Que es como Amsterdam, Holanda en particular. Bueno, yo pensaba por mucho tiempo de que precisamente en el control de estas drogas había una especie de generalización de autocontrol de las personas y que no había problema. Sin embargo, lo que descubrí allá, y que obviamente habían clínicas de rehabilitación, tantas como prostíbulos y tantos como coffee shop, es que realmente cuando tú dejas el bar abierto de las drogas y ya alguien por ahí dice, sí, que yo me la puedo y que nadie te está controlando cuántas botellas de ron te llevas ahí o cuántos papelillos de marihuana o lo que sea, viejo, el problema sigue siendo igual. Hay que entender y... Pero no porque esté permitido, finalmente se termina el problema. Y de hecho es un caso de los abuelos.